Bienvenidos al primer video oficial del mes de marzo. Yo soy Angie y el día de hoy quiero que me acompañen a buscar algunas ilustraciones o fotografías para decorar un poco mi tablero y que se vea más bonito y que pues también sea funcional para mí. Yo me he grabado algunos clics de cómo compré el tablero y de cómo lo pegué en la pared, pero lamentablemente todo se borró. Así que bueno, pues básicamente como ustedes pueden ver, yo simplemente compré un espuma flex que sea grande, un metro por un metro aproximadamente. Y si mal no recuerdo, ese tablero me costó alrededor de un dólar con 25 centavos. Y yo también compré el tamaño que era muy finito. No quise comprar un grueso porque tenía miedo de que con el peso se vaya a caer. Y les cuento que el tablero lleva ahí alrededor de un año. Entonces no se ha caído, así que todo bien. Yo lo pegué con mucha goma. Literalmente le puse demasiada goma blanca en todo y luego lo presioné en la pared. Y ya en todo lo que es los bordes le pegué con silicón caliente y también me olvidé con silicón frío. Y bueno, ahí lo fui presionando para que se no se saliera. Incluso hay unas partes, más que todo lo que está hasta arriba que ya en serio no puede llegar hasta allá, le puse cinta adhesiva para que se vaya presionando y se quede ahí. Y en efecto pues ha funcionado, como les digo, a pesar de un tiempo y ya se no se ha caído. Actualmente así se ve y tengo pegadas unas que otras cosas. Y para poder realizar este trabajillo de la mejor manera, lo que voy a hacer es irme a mi Pinterest. Aquí ya hace un tiempo había guardado algunas ideas en un tablero de ciertos posters, por así decirlo. Entonces quiero verlos para ir visualizando si es que eso es lo que quiero en estos momentos. Y pues si no ya iré buscando cosas diferentes. Pero la idea es ir mezclando imágenes, frases. Ok, yo no les voy a mentir. Esta es una posición muy natural mía. Siempre que voy a estar en el laptop acostada, tengo que poner la almohada aquí porque simplemente no puedo estar cómoda. Creo que ya tengo algunos diseños, entonces lo que hice es venir a Canva. Entonces lo siguiente que voy a hacer es cargar todas y cada una de las imágenes que ya había descargado. Espero que me queden bonitas todas juntas. Si es que los colores y la tipografía no van mucho, voy a estar un poco triste. Pero bueno, vamos a ver. Ahora lo que procederé a hacer es ir poniendo las imágenes y viendo si me quedan unas con las otras. De primera quiero poner esta que dice Nunca dejes de brillar o te puteo porque me identifico. Yo soy una persona que la verdad insulta mucho y suelo ser un poco insultada conmigo misma. Y digo, porfa, ya me te le ganas y no te dejes desanimar, no le metas mucha cabeza a X cosa. Bueno, voy a tratar primero de poner colores que yo creo que sí quedan, colores que según están en mi cabeza y que sí van. Aquí igual lo voy a recortar un poco. Y bueno, más o menos ahí ya pueden visualizar cómo me quedó. Y voy a estar aumentando otras hojas para ir copiando las imágenes que ya recorté y edité. Y luego las iré pegando en la parte de abajo para irlas extendiendo. Y listo. Ya tengo todas mis impresiones y total son 24. Lo cual no me agrada mucho pero está bien. Lo voy a hacer ya que nunca imprimo cosas. Aquí traté de dejarle como que otra vez la imagen para luego completar lo que falta. La verdad no sé si esto vaya a funcionar pero lo voy a intentar. Ok, para tratar de ahorrar y reciclar por aquí tengo hojas y cartulinas que pues básicamente iba a utilizarlos en otra cosa pero al final ya no lo hice. Así que voy a aprovechar este momento de impresión para hacerlo. Ya tengo aquí todas las impresiones y pues sí están un poquito gruesitas porque son 24 hojas. Y hay algunas que pues tienen mucha tinta y es porque son pues bastantes. Y ya, solo espero que ahí mami no me mate. Yo lo imprimí en formato PDF impresión y ahí mismo les da una opción para ponerle una guía de corte y también como una especie de margen. Ahora lo que voy a proceder a hacer pues es básicamente recortar. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a un nuevo día. Ayer ya era muy tarde. Hoy un nuevo día con mucha luz. Vamos a hacerlo para que ya tengo cinta porque básicamente lo voy a pegar con cinta y pues obviamente tijeritas. Y bueno, sin lo sincero no estaba tan segura de qué medidas me iban a quedar. Es la primera vez que intenté imprimir algo grande que sea más grande que una hoja 4. Estos de aquí pues me quedaron de la medida que yo quería pero estas no me quedaron de la medida que quería que sean como que más grandes. Voy a tratar de seguir este orden. Así que nada, vamos a cambiar de ángulo para ir al tablero. Ahora que ya tengo todos los recortes así que voy a irles poniendo la cinta para ya pegarlos. Oye, no sé por cuál empezar. Se ve precioso. Ya tengo acá la cinta. Miren, solo estoy haciendo esto. Saco un pedazo de cinta y lo pego así. Ya lo coloco ahí y miren. Voy a pegar esta hoja en la pizarra. Para poder verla cuando vaya a pegar entonces tener más claro en dónde va a ir. Así que vamos con el primero. Ah, ya vieron. Se hizo un pedazo. Creo que no va a funcionar si lo pego con cinta. Oigan, voy a ver la silicona fría. Voy a ver si le pongo un poco. Aunque yo creo que me funcionaría más si tuviera cinta de papel. Pero solo tengo de plástico. Voy a poner que está abajo. Celebra cada pasito que estés dando. Y creo que es algo increíble que tomemos esa frase. Porque en serio es importante celebrar cada esfuerzo que hacemos. Porque estamos dándola toda y merecemos festejar. ¡Wow! Oigan, recién me di cuenta que el que acabo de pegar es de Yuya. Pero me siento feliz porque ella es una de mis youtubers favoritas desde siempre. Así que el hecho de tener aquí una frase inspirada por ella y una animación hecha por ella. No hace más feliz aún. Miren, esto es a lo que me refiero. Se supone que este era más grande que este. Y miren, es casi de mismo tamaño. Yo creo que ya es momento de... Y voy a seguir con el otro lado. Y voy a pegar este. Solo que no me gusta la idea de que aquí queden muchas pasos. Aunque yo creo que como ahí está la hoja. Y me gustaría que sí se vea la hoja. Entonces podría poner este más cerca. Entonces sí, creo que voy a hacer esto. Y esta frase me gusta porque dice... Nada se pierde, todo se transforma. Y hay una mariposa que es el ejemplo claro de la transformación. Uy, se me está regando la silicona, miren. Prácticamente a veces aunque uno diga... Ay, pero ¿por qué esto no tiene que pasar a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué aquello? Pero es que a veces no tenemos que estarnos preguntando tanto. Sino más bien, ¿para qué? ¿Quién voy a ser yo después de esto? Entonces pues básicamente todo nos ayuda a que seamos unas personas diferentes después. O sea, básicamente a que nos transformemos. Y físicamente a mí no me gustan mucho las mariposas, les confieso. Pero ellas tienen toda esta transformación. Y esto de volar, o sea, sus alas, es como cuando tú ya te identificas de que estás logrando tus sueños. Estás volando como querías y vas a llegar a donde tú quieres. Ay, no sé por qué me está faltando el aire. Me voy a relajar un poquito. Ahora voy a pegar el de abajo, que es este gatito que me encanta. Y yo tenía una cartulina en medio de las hojas. Y este fue el único que se imprimió en la cartulina. Así que es el más gruesito. Y básicamente dice que está bien llorar como si el cielo fuera devorado. No, 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 no. Y sí, aunque suene muy lógico para algunas personas. Créanme que hay humanos que piensan que es anormal llorar. Y no se dejan llevar y no se desahogan por el llanto. A mí me encanta demasiado llorar y siempre es mi método para desahogarme. O sea, llorar y hablar es la única forma en la que yo encuentro para mejorar. Así que, en serio, normalicen llorar. Tanto chicos como chicas. Chiques. ¿Por qué no va a estar bien llorar? Oigan, ahora sigue una que me gusta bastante. Que es borrar mi cuenta nueva. Primero voy a pegar este arriba. Y si ya los demás ya no quedan bien, pues ya va. Oigan, se me acaba de ocurrir algo. Ok, en vista de que hay como que todo ese espacio, vean qué tal si los recorto un poco. Oigan, ahora que la pegué me di cuenta que estaba toda chueca. Así que le corté otro pedazo. ¿Y qué creen? La otra también está chueca, así que la voy a ir a recortar. Y ahora el último, que es este sol. Me gustan mucho los soles, creo. O sea, me gusta esa frase que dice, cuando menos te lo esperas sale el sol. Y también la que dice que después de la tormenta viene la calma. Así que por eso creo que me gustó la idea de tener otro sol. Porque ya tengo dos y estos son tres. Expectativa. Realidad. Pero me encanta cómo quedó. Aquí están unas frases que me dejó Orly. Y pues, me voy a quedar ahí para siempre. Esta es una forma más económica de tener un tablero. Ok, se me ocurrió esto porque no me gusta gastar mucho dinero en ciertas cosas. Entonces, tener un esfuma flex me funciona perfecto. Porque le puedo poner tachuelas o clics para pegar las cosas. O también lo puedo pegar con cinta. Esta idea me gusta mucho. Y bueno, hasta aquí este video. Si ustedes realizan esta actividad, me encantaría ver sus fotitos por mi Instagram. Ya saben, mándenme un DM. Y nada, no se olviden que yo soy Angie. Y nos vemos en otro video. Chao.